Estoy formando un gran equipo de producción para producir un programa en vivo. Este programa será polémico, cuestionador y sacará chispas porque tiene un único propósito. ¿Y cuál es este propósito? Encontrar la ruta, los pasos, para que de una vez por todas tengamos un río Atoyac limpio y vivo en donde nos podamos bañar o pescar o pasarlo en familia. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas el aporte económico que puede generar eso? ¿Te lo imaginas? Cambiaríamos la vida de más de 2 millones de personas. ¿Quieres ser parte del equipo? Todos pueden sumarse. Búscame, contáctame y lo platicamos. La indiferencia no es opción. La indiferencia no es opción.